Hola gente de YouTube, el día de hoy les traigo un nuevo video al canal de códigos El día de hoy les voy a enseñar el nuevo código que acaba de salir hasta unas horas de Shindolife Que nos daría 90 spins y de pase les voy a enseñar que códigos están sirviendo actualmente Así que vale, lo primero que tenemos que hacer es ir a edit en el menú apenas abrimos el juego Y en la parte superior derecha nos aparece YouTube Code, hacemos clic ahí y ahí podremos ingresar los códigos Voy a empezar por el código nuevo para los que solo quieren el código que acaba de salir Así que vale, el código sería con F mayúscula Farmer De M mayúscula Man Signo exclamativo y nos daría 90 spins Tengan en cuenta que si tienen 500 spins, ese es el máximo de spins que pueden tener Así que de 500 no vas a poder aumentar y probablemente pierdas spins si estás muy cerca de las 500 Vale, el siguiente código que también nos daría 90 spins Sería Garden con G mayúscula Farm F mayúscula signo exclamativo Ya lo sé pero todavía está sirviendo El siguiente con F mayúscula Farmer Mi con M mayúscula Loan Con R mayúscula signo exclamativo También nos daría 90 spins El siguiente lo mismo, 90 spins Con P mayúscula Post F mayúscula Farm Loan Loan Signo exclamativo Nos darían 90 spins también Y el último código de 90 spins sería con M mayúscula Mentally F mayúscula Farmers Signo exclamativo Ahora continuamos con los códigos que hay de 45 spins Y sería Reel Todo en mayúscula Swing 200k Signo exclamativo Nos daría 45 spins Y el último código de 45 spins sería con N mayúscula Nindo S mayúscula Shindo Signo exclamativo También lo mismo que el anterior Ya lo usé Pero todavía sirve Cuando hayamos ingresado todos los códigos en total Serían más o menos 630 spins Lo cual supera el límite así que Gasten spins antes de seguir ingresando códigos Porque digamos si tenemos 490 spins Y usamos un código que da 90 spins Solo conseguiremos 10 Y los otros 80 se perderían Porque supera el límite de 500 spins Y pues vale Sin alargar más el vídeo Espero que les haya sido útil No olviden dejar su like Suscribirse Y si tienen alguna sugerencia para próximos vídeos Pueden dejarla en los comentarios Y la tendré en cuenta para próximos vídeos Chao